Se graba y dice 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y que hay de raro, si visto tombado Hablan mal de mi y no me han tratado Me tachan de malo, que no sé qué hago Abranse pa' un lado, porque ahora traigo el mando Pobre amor, y así le subió Lo murmuran y lo escucho yo Si nadie sabe por dónde pasé Ahora, la cosa, mi vida se goza sin límite Si no conoce, no te metas No intervengan con tu cuchara O ya sé lo que he hecho ahora Los ignoro, el tiempo es oro Y así, yo soy muy feliz El espíritu es tiempo de laborar Y así, yo soy muy feliz Y así, yo soy muy feliz Y así, yo soy muy feliz